Bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos aquí en Filab Markets. Les habla Rodrigo Velázquez y el día de hoy estaremos informando sobre el reporte de mercados del lunes 12 de septiembre del 2022. Los tres principales indicadores del mercado americano cerraron la jornada en terreno positivo por cuarto día consecutivo. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el SP500 y el Dow Jones ganaron 1.06% y 0.71% respectivamente, en tanto que el Nasdaq subió 1.27%. El martes, el mercado estará a la espera de la publicación del índice de precios al consumidor antes del inicio de la actividad bursátil. La próxima semana el Comité de Mercados Abiertos de la FED decidirá el incremento de la tasa de interés, que se espera sea de 75 puntos básicos. Todos los sectores que conforman el SP500 acumularon ganancias, siendo los sectores de energía y tecnología los que lideraron la tendencia del mercado. Continuando con el reporte del precio del barril Brent de crudo, este subió 1.49%, negociándose en $94.22. La explicación a este incremento en el precio podría deberse a un menor volumen en la exportación de crudo por parte de Rusia, debido a un tifón que azotó su principal terminal de exportación durante la semana pasada. Las acciones de APA Corporation subieron 5.01%, mientras que Marathon Oil y Occident Petroleum Company se incrementaron en 3.23% y 1.81%. En el rubro tecnológico, APA cerró en $163.43 dólares, ganando 3.85%. Oracle y Cisco Systems reportaron alzas mayores a 1.30%. Por otro lado, las acciones de Bristol Myers subieron 3.14%, luego que su medicamento para el tratamiento de esporiasis obtuviera la aprobación de los reguladores americanos. Y para finalizar, según el siguiente reporte, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima cerró el día sin mayor variación respecto al viernes. Southern Comparation ganó 3.88%, mientras que las acciones serie B de Volcán contrajeron 4.62%, luego de seis días consecutivos al alza en que acumuló ganancias del 30%. Para finalizar, el tipo de cambio cerró en 3.86 soles por dólar. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los esperamos mañana a la misma hora aquí en Philas Markets. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!